... Bienvenidos a Tierra y Mar. Nuestras primeras protagonistas hoy son tres mujeres cordobesas, emprendedoras y decididas a fortalecer el papel de la mujer en el campo. Lo hacemos en esta semana en la que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer Rural. Pero tenemos otros asuntos que resumimos en este sumario. Visitamos dos empresas a cargo de mujeres. La apicultura y los cítricos concentran la actividad de estas emprendedoras cordobesas. A mi madre le encanta ver eso, que la que lleva a la explotación es su hija... ...y no el marido de ella, ni el encargado, ni nadie. En el pueblo malagueño de Alhozaina se recolecta la aceituna manzanilla loreña... ...la primera aceituna de mesa con denominación de origen protegida de España. Podemos decir que aquí en Alhozaina, la aceituna, la loreña de Málaga... ...es como si fuera el oro en perla de nuestro campo. Con el coronavirus la vida rural vuelve a tener el protagonismo que merece... ...con un crecimiento del turismo en un verano atípico. Lo rural es lo puro, es lo de toda la vida y al final las cosas de toda la vida... ...lo tradicional y lo bueno es lo que todo el mundo busca. Han tomado el testigo de sus padres, son tres mujeres que han hecho una firme apuesta... ...por el campo y ahora están gestionando empresas que llevan décadas funcionando... ...pero que siempre lo han hecho en manos de hombres. Tres emprendedoras productoras de miel, de naranjas, que no paran de reinventarse. Pilar y Consuelo son dos hermanas apicultoras. Están tomando las riendas de Moramiel, la empresa de miel artesana... ...que creó su padre Fernando hace ya 40 años en la localidad cordobesa de Hornachuelos. Consuelo, la pequeña, acaba de tener un bebé... ...y compagina su cuidado con las faenas de la fábrica. Suría en ciencias ambientales, no encontraba forma de trabajar... ...pues me introdujo otra vez la empresa, con mi familia... ...y a partir de ahí pues seguí un poco, poquito a poco aprendiendo más sobre nuestro oficio. Hace seis años descubrió que era alérgica a la picadura de las abejas... ...un serio inconveniente para una apicultora. Un día me picó una abeja y me empecé a encontrar muy mal... ...me quedé que no veía, me picaba muchísimo la garganta, las manos, los pies, todo. Ese día me tomé una pastilla y pasó, pero la segunda vez me volvió a pasar lo mismo... ...y el doble de peor. Y voy a seis años vacunándome y la verdad es que me encuentro muchísimo mejor. La alergia y el bebé la mantienen alejada de las colmenas... ...así que aprovecha para ocuparse de las tareas de envasado de la miel... ...las ventas y la gestión empresarial. Consuelo es una firme defensora del papel de la mujer trabajadora. Porque tiene que haber cierta igualdad, no podemos seguir con la mujer en casa y el hombre trabajando... ...todos tenemos derecho a desempeñar nuestros trabajos, todos salimos... ...y los niños tienen que haber una guardería que estén desde primera hora de la mañana... ...el niño pueda comer, ya sea en el colegio o sea en la guardería... ...y tú lo recojas cuando termines de trabajar, sea en las cinco, la seis de la tarde o la hora que sea. También aspira a un entorno rural con igualdad de derechos respecto al urbano. Nos cuesta mucho más acceder a ciertas cosas que solo están en las ciudades, solo están en las capitales... ...y en el mundo rural es como si las personas no lo necesitáramos. No tenemos por qué pensar que las personas que están en las zonas rurales... ...son personas que están mucho más retrasadas, son personas que tienen menos estudios, para nada... ...hay muchos jóvenes que ya nos quedamos en las zonas rurales y tenemos nuestros estudios. Ascendiendo a Sierra Morena, al norte de Hornachuelos, se despliega el hermoso parque natural que toma su nombre. Aquí, Pilar, la hermana mayor y su padre, se dirigen hacia un grupo de colmenas para evaluar el estado de los enjambres. Fernando Morales, sindicalista apícola y defensor del mundo de las abejas... ...comenzó hace cuatro décadas a sembrar colmenas por el parque. La gente tiene que tener claro de una cosa, cuando se come una cucharada de miel, de un apicultor... ...se está comiendo un poquito el entorno donde esa miel se ha hecho, se está creando empleo en Andalucía... ...está fijando población en el territorio, está ayudando al medio ambiente. El monte ha quedado seco tras el verano y en otoño, sin floración, escasea la comida para el panal. Fernando se dice ganadero sin tierra y reclama más apoyo institucional para el sector de las abejas... ...de las que destaca sus beneficios, algunos tan importantes como la polinización. Esa es la idea de esa, debía de promover más el asentamiento de colmenas. Los apicultores tenemos las rodillas como las cabras de duras, de estar todo el día hincado de rodillas... ...delante del dueño de una finca para poner las colmenas. Pilar se ha criado entre miel y abejas, fue la primera en ayudar a su padre. Hacemos mucho hincapié en el valor que tiene la abeja, porque debido a los pesticidas, transgénicos, neonicotinoides... ...y todo lo que están echando al medio, pues está desapareciendo la abeja. La COVID les ha cancelado las visitas pedagógicas que hacían para escolares y mayores. A cambio, ha aumentado la demanda de su miel por sus propiedades inmunizantes. Y hemos vendido muy, muy bien un producto que tenemos que lleva miel, polen, propóleo y jalea real. Aunque no sea la palabra adecuada, pero lo llaman el levantamuerto. Es el nuevo aliado contra la COVID. Entonces, permitir que las personas tengan las defensas altas y así no le ataquen ningún tipo de virus y de bacterias... ...esto todo se recupera con los productos naturales. Aunque Fernando ayuda y aconseja, ya ha pasado el testigo a sus dos hijas. Esta empresa, ya que nos hemos jubilado, mi señora y yo, tenemos 3.000 colmenas... ...repartidas en cuatro explotaciones apícolas y estamos pasándole el testigo a nuestros hijos. Nosotros como mujeres, la verdad es que no lo hemos llevado mal... ...porque desde pequeñitas hemos estado de la mano de nuestro padre... ...y nos ha enseñado todos sus conocimientos. Mi padre nos ayuda bastante. Sin embargo, el trato de cara al público o el cliente es otra cosa. Consuelo reconoce que todavía se discrimina a la mujer. En las ferias de muestras te das cuenta que es que a veces explicas un producto... ...y lo explica una persona como mi padre, que es el único hombre que hay en esta casa... ...y luego lo explica una mujer y hay cierta incredulidad en la hora de explicar ese producto. No lo entendemos el por qué, pero siempre hay cierto rechazo. Dejamos hornachuelos y bajamos por el valle medio del Guadalquivir... ...hasta la afluencia del Genil, en Palma del Río. Allí vamos a conocer a otra empresaria. Licenciada en exactas, María Ángeles combina la enseñanza de las matemáticas en su academia... ...con el cultivo de naranjas en su huerta. Participa en la loja de cítricos de Córdoba con Asaja. Vengo de una saga de agricultores, somos la tercera generación... ...la primera empezó con mi abuela, mi abuelo llevaba sus tierras... ...y ya de ahí pasó a mi madre, mi padre también llevó las tierras de mi madre... ...y poco a poco cuando yo me introdujo en el campo, pues fuimos reconvirtiendo. Tras tomar el relevo de sus padres, María Ángeles trata de sacar adelante... ...la explotación familiar en un momento complejo para el sector... ...por los altibajos que sufren los precios en origen... ...nos cuenta cómo va esta temporada. Las aguas nos vinieron en el mes de abril... ...y además fueron muy continuas, eso hizo que no cuajara bien la fruta... ...y este año tenemos menos carga que otros años... ...pero sin embargo, acabamos una campaña buena en cuanto a precios... ...se espera que esta comience igual... ...y esperamos que no tengamos que repetir... ...los años aquellos tediosos de hace dos años... ...los que yo no pude sacar ni para cubrir... ...los costes de producción de la naranja. Escalonar la cosecha con diferentes variedades... ...es una práctica útil para repartir mejor maquinaria, recursos o gastos. Tenemos otra huerta, la que son variedades mucho más tempranas... ...son las salustianas y en el mes de diciembre empezamos ya con la recolección... ...con lo cual lo tenemos un poco encadenado... ...empezamos con las salustianas, continuamos con esta... ...con las Powell, Banfield y Roddy y acabamos con las Valencias... ...todo el año de naranja, menos en verano. La naranja tardía, esta campaña pasada... ...quedó marcada por la aparición de la epidemia. Tenemos un sobrecoste por el tema del coronavirus... ...que nos cogió el año pasado, en esta puerta nos cogió de lleno... ...tuvimos que reinventarnos, donde venían coches... ...se sustituyeron por autobuses... ...entonces yo llegué a tener aquí lo que nunca he tenido... ...100 trabajadores en 4 autobuses... ...cogiendo pues casi 100.000 kilos de naranja al día... ...que es lo que se cogió en esa época porque había una incertidumbre... ...todo el mundo quería fruta, la querían rápida... ...porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar. María Ángeles nos da también su visión del sector... ...con perspectiva de género. Luego por el tema de ser mujer... ...realmente solo tengo que dar gracias... ...porque yo en mi caso personal no he notado ese problema... ...porque estaba integrada desde siempre... ...a mí no era raro verme en la junta de la cooperativa... ...o comprando en la tienda de repuestos... ...siempre hay anécdotas... ...el que te viene a repartir un repartido de abono... ...de algo y te dice... ...y tu padre no ha venido hoy, y tu marido... ...bueno pues eso es anecdótico... ...pero yo creo que cada vez eso pues se va dejando más a un lado... ...y la mujer va cogiendo su sitio. Hemos visto retazos en la vida de estas empresas y de sus mujeres... ...apicultoras o citricultoras cordobesas que están al frente... ...también de padres y madres que abrieron el camino... ...mujeres que no regatean esfuerzos para elaborar productos de alta calidad... ...que representan esa nueva Andalucía... ...que recibe con orgullo el legado ancestral que atesora. Vamos a hacer un breve repaso a otras noticias del sector. La Junta de Andalucía ha aprobado una partida de más de 50 millones de euros... ...a subvenciones destinadas a aquellas actividades del sector primario... ...más afectadas por la COVID. Destacan las remesas dedicadas a los cultivos de flor cortada... ...y empresas de manipulación de plantas ornamentales... ...a las explotaciones ganaderas y a los secaderos de porcino ibérico. En el municipio gaditano de Barbate ha nacido la Asociación de Mujeres Ganaderas de Vacunos Extensivos de Andalucía... ...la primera entidad de estas características que se crea en la comunidad autónoma... ...y que en principio está constituida por mujeres de la comarca de La Janda... ...su finalidad es la defensa de las trabajadoras autónomas del sector ganadero andaluz en extensivo. La temporada de castaña comienza en Andalucía, en el malagueño Valle del Genal... ...donde se cultivan las variedades extratempranas, gallega y agosteña... ...aunque el grueso de la producción es de la variedad pilonga... ...cuya cosecha empieza algo más tarde. La falta de lluvia, la alta temperatura y la incidencia de algunas plagas... ...provocarán una disminución de la cosecha cercana al 50%. La pasada semana el gobierno andaluz libró 850 millones de euros... ...correspondientes al adelanto del 70% de la PAC del año 2020... ...ayudas de las que se van a beneficiar... ...más de 200.000 agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma. En Alozaina el ordeño del olivo se sigue haciendo como se hacía hace cientos de años... ...con mucho mimo, cogiendo la aceituna como si fuese una fruta. La manzanilla aloreña es la única en España con denominación de origen. Este año la pena para los productores es que la cosecha no ha sido buena. La recolección de la aceituna de verdeo en Alozaina es tiempo de trabajo y tradición. A los pies del cerro donde se levanta este pequeño pueblo malagueño de trazado árabe... ...la familia Santa Olalla recolecta con mimo la manzanilla aloreña. Una aceituna de mesa, verde y fresca, con denominación de origen protegida... ...muy apreciada en el mercado español por su aroma y sabor. Aquí en Alozaina las fincas suelen ser extensas y bastante llanas. No hay muchas fincas en pendiente. Tenemos unas 13-14 hectáreas de cultivo de manzanilla aloreña. Casi el 95% de la aceituna que tenemos es aceituna de mesa. Y solo tenemos una pequeña parte de aceituna picuda, que se llama... ...que es para destinarla al aceite. La cosecha arranca a mediados de septiembre, con el ordeño del olivo... ...un sistema de recogida manual que protege el fruto, especialmente delicado... ...de golpes y daños. María lleva 14 años trabajando como jornalera en diferentes campañas. Yo estaba trabajando antes en una textura. Y ya nos echaron y después me apunté a lo de las peonadas. Y ya de ahí tuve que ir a buscar las peonadas, tuve que ir a Francia... ...después en donde me salen para conseguirlas. El ordeño, como aquí lo llamamos, sigue siendo el mismo que antiguamente. Ahí la técnica no ha evolucionado nada porque es como una fruta... ...que hay que cogerlo con mucho esmero. Igual que decimos que el aceite es el oro líquido, pues podemos decir... ...que aquí en Alozaina, la aceituna, la loreña de Málaga... ...es como si fuera el oro en perla de nuestro campo. Este año los pecheros, gentilicio de Alozaina... ...viven la recolección con un sabor agridulce. La cooperativa Copusán, a la que pertenecen más de 800 familias olivareras... ...estrena unas modernas instalaciones... ...que no están trabajando a pleno rendimiento... ...debido a la baja producción de la campaña... ...por la falta de lluvias y las altas temperaturas. Lo del cambio climático es una realidad. Cuando yo era niño y mi padre era campesino... ...pues normalmente venían veranos de seca... ...donde había cuatro, cinco, diez olivos que se afectaban. Normalmente eso le llamábamos agostado. Agostado es cuando ya no aguanta el olivo, la sequedad del verano. Llevamos cuatro o cinco años que nos tenemos que presionar... ...ca vez que vamos a coger la campaña... ...porque ya estamos prácticamente como con clima de desierto. Estamos todos esperanzados que te venga una tormenta... ...con 70, 80 litros va a salvar la campaña. Como este año no ha sido así, pues no ha socorrido. En cantidad, es un año bueno... ...pero lo que nos ha fallado es el tiempo. No ha llovido suficiente... ...y lo que en agosto parecía que iba a ser una campaña buenísima... ...pues al final la aceituna en vez de ir avanzando para adelante... ...ha ido para atrás poniéndose morada, arrugándose antes de tiempo... ...y nos encontramos en la segunda semana de verdeo... ...que está prácticamente ya casi finalizado. Habitualmente la producción supera los dos millones de kilos... ...aunque esta temporada se prevé que no llega a la mitad. Estamos cogiendo menos aceituna... ...el calibre de la aceituna que es bastante importante... ...no está siendo el que debía... ...probablemente la campaña sea entre un tercio y media campaña... ...o sea que vamos a tener una campaña floja. En agosto estaba buenísima la aceituna, buenísima... ...y se está viniendo para atrás porque como no llueve... ...y no tiene raíces traseras de agua... ...porque este invierno no ha lloviado nada... ...nada más que es la primavera... ...que por eso el olivo está como está... ...y nos está arrugando la aceituna... ...esto hay que aguantarlo como viene... ...le tenemos que poner al mar tiempo buena cara... ...o sea que no hay otra. Después de varios años de trabajo... ...pocos han abandonado su antigua factoría... ...trasladándose al puerto de Albar... ...donde han ampliado y agilizado... ...los procesos de tratamiento... ...transformación, aderezo y envasado de la aceituna. Antes de la cooperativa he estado aquí en Alhaina... ...y la envasadora y todo eso... ...nos ha quedado pequeño... ...entonces desde hace unos años... ...se puso el molino allí en el puerto de Albar... ...y a continuación ya cuando yo entré de presidente... ...pues empecé que aquello había que ponerlo allí... ...en el puerto de Albar todos juntos. Entonces ya llegó un momento en que ya no se podía continuar... ...en una instalación en un casco urbano... ...rodeado por casa, en un sitio ya pequeño... ...donde no podía continuar creciendo... ...como decimos por aquí, nos liamos la manta a la cabeza... ...y entonces hacemos una nueva distribución en planta... ...más organizada, más moderna... ...mejor distribuida, más holgada... ...y lógicamente la automatiza". La inversión, valorada en más de dos millones de euros... ...permite recepcionar a la vez... ...aceitunas de la variedad manzanilla loreña... ...hojiblanca y de almazara... ...acortando los tiempos de espera para los socios... ...una de las novedades es la implantación... ...de soluciones tecnológicas de visión artificial... ...que seleccionan y calibran la aceituna... ...con ayuda de un escáner. "...esto ya son unas instalaciones más modernas... ...que son sus escáneres para hacer las muestras... ...ya no hay mujeres en la cinta como estos años atrás... ...que las mujeres iban recibiendo la aceituna... ...y si venía mucha pica o morada o lo que fuera... ...tenían que levantar la mano... ...entonces se paraba... ...y estábamos aquí en las instalaciones antiguas... ...hasta las dos y a las tres de la mañana". "...eso era el caballo de batalla de lo más importante... ...las colas, las esperas... ...que eran verdaderamente insoportables... ...colas de dos horas... ...en poder reaccionar a la mercancía... ...entonces claro, lo que... ...una de las implementaciones más importantes... ...fue hacer una recesión ágil... ...ágil que permitiese... ...de que en 20 minutos en punta... ...el socio estuviese con su ticket... ...terminado, su escandallo realizado... ...y en su casa". La manzanilla loreña... ...en la primera aceituna de mesa en España... ...con denominación de origen protegida... ...con propiedades antioxidantes y probióticas... ...su elaboración es totalmente natural y artesanal... ...lo que la convierte en un producto pata negra. "...la aceituna esta... ...tiene unas características organolécticas especiales... ...tiene una acidez muy muy baja... ...la aceituna se echa en salmuera... ...con apenas una semana o dos semanas... ...está propia para consumir... ...y no está fuerte, no está ácida... ...tiene un hueso flotante... ...el hueso es muy muy pequeño... ...o sea, la proporción de hueso pulpa es mínima... ...y además, el hueso se desprende solo de la aceituna". "...esto es muy natural... ...porque como ya sabemos todos... ...agua, sal, es una salmuera... ...su aliño con tomillo, pimiento... ...un poco más, tenemos tres categorías... ...la extra, la primera y la segunda... ...y unas van a los fermentadores... ...que puede durar hasta tres años perfectamente... ...no hay ningún problema... ...y luego, está la verde fresca... ...que la metemos en cámara... ...y aparte la de patio, que va en cuarterola... ...que a los dos o tres meses... ...o al mes empieza a consumir". Cuidada, recogida y elaborada a mano... ...en un paraje único, la comarca del Guadalhorce... ...este fruto se ha convertido... ...en un producto de una calidad inigualable... ...con siglos de historia... ...y muy vinculado al territorio. Andalucía ha sido la segunda comunidad... ...en ocupación de alojamientos rurales... ...la COVID ha desatado... ...la necesidad de buscar un turismo poco masificado... ...y el resultado... ...ha sido que muchos hoteles de pueblos... ...han logrado este verano... ...colgar el cartel de completo. En este 2020, el verano, como todo... ...ha sido atípico... ...con pocos o ningún viaje al extranjero... ...quienes han podido disfrutar de vacaciones... ...lo han hecho en el país... ...durante julio, pero sobre todo agosto... ...hemos visto como los pueblos se llenaban... ...entre los visitantes había turistas, claro... ...pero también descendientes... ...hijos y nietos... ...de quienes nacieron en estos pueblos. Realmente rondamos con entre el 80 y 85% de ocupación... ...como suele ser habitual en otros veranos... ...sí que hay matices en cuanto a que han sido estancias más largas... ...y que el cliente ha reservado con más anticipación. Nuestro turismo es muy mayoritariamente nacional... ...habitualmente, más de un 95%, pues lógicamente no hemos notado... ...el bajón que ese turismo ha tenido en otros destinos... ...más dependientes de esos destinos internacionales. Andalucía ha sido después de Navarra la comunidad española que ha tenido más ocupación de interior este verano... Comenzó tímidamente en julio y en agosto los establecimientos de muchas localidades... ...colgaron el cartel de completo. Algo que ha ocurrido en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva. ¿Qué hemos observado en nuestro cliente? Pues que ha venido el cliente habitual, que ya conocía el Parque Natural... ...que entendía que era un sitio poco masificado, que era un sitio seguro... ...los establecimientos en general tienen unas instalaciones... ...bueno, pues abiertas, en plena naturaleza la mayoría... ...y eso ha hecho que el cliente confíe, el cliente ya habitual... ...y otros clientes que han venido, que no conocían esta zona... ...pues buscando esa zona no masificada y segura... ...para poder pasar sus días de ocio y descanso. Creo que ha sido también una señal de esperanza en un momento... ...muy complicado, como el que hemos vivido estos meses atrás... ...y el que el turismo se haya comportado durante el verano... ...con unos datos muy favorables, ha permitido el mantener... ...el consolidar ese tejido económico y ese empleo que es fundamentalmente... ...para la vida de nuestro pueblo y de nuestro entorno. Después de meses cerrados, la campaña veraniega... ...ha sido un alivio para muchos comercios. Segundo Canterla, este ganadero nubense... ...vende la carne de los animales que él mismo cría en las dehesas. La verdad que después de todo lo que llevamos pasado... ...y del año tan complicado y tan difícil para la mayoría de la gente... ...nosotros aquí en la sierra, la verdad que nos podemos sentir privilegiados... ...porque la verdad que ha habido muchísima gente. Este año hemos recibido un poco el trabajo, el esfuerzo... ...de tantísimos años defendiendo lo natural, lo sano... ...y las cosas tradicionales y artesanas... ...porque hay muchísima gente que viene buscando nuestra firma... ...debido a eso, a que hacemos productos muy artesanales. Hace poco más de un año ampliaron el negocio... ...y ahora también elaboran quesos y engordan 14.000 pavos. La crianza de animales, la quesería y la tienda... ...dan trabajo a 30 personas... ...una actividad próspera... ...y tentadora para inversores extranjeros. Una empresa china ha venido a comprarnos todos... ...un buen día nos llaman y nos dicen... ...que están interesados en comprarnos todo nuestro grupo... ...tienen empresas agroalimentarias... ...y están detrás nuestra para que vendamos todo nuestro grupo... ...todo tiene un precio en la vida, ¿no?... ...pero lógicamente esto es nuestra ilusión, nuestro sueño... ...nuestra manera de vida y esto pues... ...hemos llegado a una conclusión que es valorarlo a un precio... ...si lo pagan bien y si no, por nada. Más humilde es la empresa familiar de Teo Castilla... ...donde elabora conservas tradicionales... ...que venden una pequeña tiendecita de castaño del Robledo... ...también en la Sierra de Huelva. Nosotros somos una empresa artesanal desde el año 2003... ...es una empresa familiar... ...yo comencé con mi madre en Paz Descanse... ...y bueno, nos gusta vivir donde estamos... ...iniciamos esta andadura así de empresa... ...pues afirándonos un poco a la tradición de las recetas tradicionales... ...que creíamos que estaban un poco... ...quedándose un poco en el olvido... ...pero a partir de ellas también hemos hecho cosas innovadoras... ...que también han gustado y que nos han permitido llegar hasta ahora. Para ellos, el verano ha resultado mejor de lo que esperaban. Ha sido un poco atípico, lo primero por las expectativas... ...primero estábamos pendientes un poco... ...de dar a la situación del coronavirus... ...pensábamos que iba a ser bastante peor de lo que realmente ha sido. Para ayudar en las ventas, esta pequeña empresa familiar... ...se está abriendo camino en internet. Nosotros siempre, como nos reinventamos... ...hemos recurrido a profesionales para que promocionen más nuestra empresa... ...y así lo hemos hecho... ...y a raíz de ahí ha habido más gente... ...que la ha interesado por venta online. Las localidades de interior son un buen destino para las vacaciones... ...pero en esta pandemia también se están revelando... ...como lugares propicios para el trabajo. Esta situación nos ha descubierto las posibilidades que tiene el teletrabajo... ...que es una opción que viene para quedarse... ...y lugares como estos yo creo que tienen unas magníficas condiciones... ...porque son lugares con una importante calidad de vida. El público y las personas se han concienciado de que... ...quizá el vivir en un sitio más sano... ...apoyándose en el teletrabajo que se está poniendo en boga... ...puede ser una alternativa a la masificación... ...y a la posibilidad incluso de contraer enfermedades. También hay otras posibilidades que se abren con el COVID... ...como puede ser el turismo de trabajo, a través del teletrabajo... ...a través de las nuevas tecnologías... ...que eso también nos empuja tanto a las empresas... ...como a las administraciones locales y comarcales... ...a trabajar en esa dirección. Naturaleza, tranquilidad, seguridad y tiempo... ...todo eso lo da el mundo rural. Lo rural es lo puro, es lo de toda la vida... ...y al final las cosas de toda la vida... ...lo tradicional y lo bueno es lo que todo el mundo busca. Para algunos estos tiempos difíciles... ...pueden ser una oportunidad para volver a sus raíces... ...o para encontrar otras nuevas. Nuestro reconocimiento a las mujeres del mundo rural... ...al imprescindible papel que juegan dentro del sector primario de Andalucía... ...aunque no siempre se les concede la visibilidad que merecen. Les esperamos la semana que viene... ...aquí en Canal Sur Televisión, en Tierra y Mar. Voy a tomar el camino equivocado... ...voy a salirme de la trayectoria... ...voy a meterme en líos... ...jugar con fuego, incumplir las normas... ...voy a seguir tu senda peligrosa... ...voy a encender la mecha... ...voy a volverme loca... ...vestirme de fiesta y perder la cuenta... ...voy a salir a buscarte... ...voy a salir a buscarte... ...que hoy las estrellas se ven más brillantes... ...que hoy las estrellas están... ...de mi parte... ...y es que siento... ...como si toda mi vida... ...me hubiera estado conduciendo... ...a este preciso momento... ...a este preciso momento... ...a este preciso momento... ...que hoy el día de el año... CC por Antarctica Films Argentina